De nueva cuenta el nombre de Francisco Guillermo Ochoa está siendo vinculado a la convocatoria de la selección mexicana y es que como de costumbre el arquero del Salernitana desea y quiere estar en un mundial más el cual sabemos se llevará a cabo en México para por fin darle punto final a su carrera frente a la afición azteca y es que cuando se creía que con la llegada de un nuevo entrenador a la selección mexicana este por fin acabaría con la era de las vacas sagradas ahora resulta que la llegada de Diego Coca ha servido para darles más oportunidades para que sigan haciendo y deshaciendo a su gusto y a sus formas en el vestidor y sobre todo frenando el desarrollo de nuevos jugadores y es que en su presentación las palabras de Diego Coca fueron contundentes y muy claras la edad no es impedimento para convocar a alguien por lo cual las llamadas ya han sido mandadas la pre convocatoria ya fue armada y efectivamente habrá vacas sagradas en ella y sobre todo Memo Ochoa de nueva cuenta será otra vez titular así que no te despegues de tu pantalla que te cuento absolutamente todo sobre este tema en el que ya algunos jugadores jóvenes estarían siendo totalmente vetados por culpa como siempre de las vacas sagradas sean todos bienvenidos a Fútbol Directo directores gracias por estar aquí conmigo en Fútbol Directo antes de arrancar con la información regálanos ese poderoso like y tu suscripción al canal para que no te pierdas la mejor información referente a la selección mexicana y el fútbol mexicano y más ahora que se están destapando todas las verdades todas las intenciones que tiene Diego Coca en el tricolor y también ese eterno manejo que pues parece nunca tener fin por parte de las vacas sagradas vámonos ahora así de lleno con esta gran información Memo Ochoa quiere seguir generando billetes verdes en el tricolor ya que el jugador que actualmente ha sido ya banqueado en el Salernitana ha declarado querer estar en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 ¿para qué? para seguir aumentando esa gran historia que dice pues tener ese gran ego y así poder decir que es el único futbolista en la historia así es a nivel internacional en tener seis mundiales si bien no jugados pero si haber asistido a seis mundiales es algo que nadie, nadie lo ha podido hacer y es que son tantas las ganas que tiene Memo Ochoa por demostrar ser el mejor arquero en cuanto a asistencias a mundiales que ahora no le importaría ni siquiera dejar fuera a otros jóvenes jugadores como ya lo hizo en el Mundial del 2022 en donde Carlos Acevedo desgraciadamente pues no pudo acudir por culpa de esos porteros que ya ya están grandes y que no entienden que su tiempo ya pasó Carlos Acevedo se quedaría fuera de las convocatorias ahora de la selección mexicana y sobre todo de la oportunidad de ser titular porque Guillermo Ochoa quiere asistir de nueva cuenta a un Mundial se cuenta y se platica que Diego Coca ya habría realizado la llamada hacia Memo Ochoa para decirle ¿sabes qué? tú que estás en Europa tú que eres el portero mexicano en Europa ven y ayúdame con esta nueva supuesta generación y selección y ayúdame para que tú seas el titular en el arco en lo que eso sí tratamos de encontrar al nuevo arquero y es que también se ha revelado que las intenciones de Diego Coca es tener un entrenador para una selección sub-23 que ese entrenador haga a la nueva generación de la selección mexicana ahí calarlos ahí observarlos para después subirlos a la selección mexicana mayor por lo que un jugador como Diego Lainez un jugador como Heriberto Jurado un jugador como Carlos Acevedo entre muchos más si bien ya no son sub-23 aún así los mandarían a esa selección para primero calarlos y después subirlos al primer equipo de la selección mexicana pero por el momento Diego Coca va a requerir de jugadores ya grandes de edad esas famosas vacas sagradas Moreno Ochoa Guardado se desconoce aún porque supuestamente se retiró pero vemos vemos y a ver si Coca al saber que es un exatlista a ver si no lo convence y también tenemos por ahí el caso de Héctor Herrera que también estaría regresando porque él así como Guillermo Ochoa ha declarado querer estar en el Mundial de México Estados Unidos y Canadá 2026 y es que en lo personal yo no entiendo por qué el afán de seguir generando tanta carrera en selección mexicana por parte de estas vacas sagradas ¿será acaso que el poder les hace querer más? ¿será acaso que tienen un fanatismo por los bonos por los patrocinios por el dinero a pesar de ya tener todo el dinero del mundo? de verdad yo no entiendo por qué no darle la oportunidad a esos jugadores que están detrás y que vienen pisando fuerte por ganarse un lugar en selección Carlos Acevedo viene fuerte pisando 2022 pudo haber sido su mundial Santi Jiménez en la delantera también viene pisando hasta el momento es el mejor delantero mexicano no lo llevan al 2022 y ahora Diego Coca estará llevando a extranjeros en la delantera Funes Mori Julián Guiñones Furch entre tantos delanteros más que le van a estar quitando el lugar escúchelo bien el lugar a los mexicanos también por ahí Nico Ibáñez y otros delanteros más Pedro Alexis Canelo que se podrían estar sumando a la delantera tricolor y le estarían quitando el lugar a todos los mexicanos a Santi Jiménez a un Chicharito que ya a la edad si bien ya está grande aún podía aportar mucho más que un Raúl Jiménez Henry Martin también ya no va a ir entre tantos delanteros más y jugadores mexicanos que van a perder esas oportunidades por la llegada de Diego Coca y sobre todo ¿saben por quiénes? efectivamente por las vacas sagradas que siguen y siguen exigiendo estar ahí le exigen a los contratistas a los patrocinadores a un sinfín de personas a sus compadres a Emilio Azcárraga sobre todo que los pongan ahí y le sigan dando el poder total en el vestidor nacional Guillermo Ochoa acaba de salir recientemente a echarle un sinfín de culpas al Tata Martino en TUDN Ochoa dijo el verdadero culpable de lo que sucedió en Qatar tiene nombre y es Gerardo Daniel el Tata Martino así de claro y contundente Ochoa se le fue con todo al Tata y ¿saben qué? Ochoa dijo yo no fui el culpable nadie de mis compañeros fue uno de los culpables el culpable fue el Tata y ese es uno de los mayores problemas que hay en selección que los jugadores no entienden que ellos también son culpables y sobre todo estas vacas que me canso y me canso de decirlo son el verdadero problema de la selección así como los directivos que no se cansan de dañar al fútbol mexicano de una vez les comentamos los jugadores que ya estarían siendo vetados desgraciadamente por no contar con experiencia y sobre todo pues porque les ganan el lugar los extranjeros o estos jugadores ya grandes Diego Lainez perdió su lugar Sebastián Córdoba perdió su lugar Carlos Acevedo estaría perdiendo ya su lugar entre tantos más jugadores Heriberto Jurado Santi Jiménez Julián Araujo tantos tantos futbolistas mexicanos que venían pisando fuerte y saben que han frenado su desarrollo y con Diego Coca ese desarrollo va a ser nulo porque para Coca lo dijo en entrevista lo dijo en su presentación la edad no es impedimento mientras tengan las ganas de jugar en selección mexicana en fin amigos y amigas vaya a comentar sus opiniones respecto a las declaraciones de Guillermo Ochoa respecto también a las decisiones que tendría Diego Coca en selección y en contra de todas esas vacas sagradas comentenos ahí y haga hágale saber a esos federativos a esos jugadores que ya su tiempo ha pasado y que por favor dejen que la selección mexicana vaya por buen camino amigos y amigas esto ha sido un fútbol directo como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita y como siempre nos ayuden a compartir con absolutamente todos sus amigos para que no se pierdan la mejor información referente a la selección mexicana el fútbol mexicano las vacas sagradas y por qué no el pésimo directivo John de Luisa en fin amigos y amigas mi nombre es Benjamín Hernández como siempre los dejo con las siguientes recomendaciones y recuerden nos estaremos viendo en un próximo video